Sobre la industrialización en Venezuela por el petróleo que firmaba acuerdos con China y con Rusia. Y decía, ¿por qué se vienen venezolanos acá y se cargan de hambre si están firmando con dos potencias? Ahora acá Argentina firma con Rusia un convenio de cooperación por pesca. China también venía a pescar acá sin permiso, Inglaterra lo hacía fuera del marco de Malvinas. Ahora que todas las políticas económicas están reguladas por el FMI y que los bancos viven de la especulación financiera y todo atado al precio dólar que se dispara a cada juego de bolsa y a cada intención... Sí, sí, para algunos. Bueno, pero la manufactura extranjera que se firma acá te la cobran, y te la cobran en dólares. Así que es parte del mismo chamuyo. China aumentará compra de aceite de soja, hace poco le estaban sobando las pelotas a Trump y a España para que le compren biodiesel de soja. Es todo el mismo verso, ¿me entendés? Si no nos industrializamos nosotros va a pasar siempre lo mismo. ¿Cómo no va a haber una fábrica de biodiesel acá, boludo? Son 40 millones de toneladas de soja nada más al día. Pero aparte nosotros tenemos... No, son 40 de maíz y son 60 de soja. Y tenés todo abrochado por Monsanto, la firma de semillas y demás. Lo que, eso sí, bueno, el insumo que se lleva, pero la materia prima sigue quedando acá en el país. Pero lo que es Cargill y lo que son las corporaciones, Grobo Copatele, el Grupo Grobo y todas las... Sí, conozco todo. Y bueno, por eso. Pero es que se llevan el insumo nomás, se llevan a que le compras a ellos. Pero lo tenés como forma privada. Pero si acá hasta vinieron... Vos cuando decidís que algo es Parque Nacional, como los Alerces, no lo podés alambrar. No podés alambrar una laguna que está... No conozco a la historia. ...señalada como, no sé, un lugar para la humanidad entera. Y sin embargo vino el forro este de Lewis y alambró todo. ¿Me entendés? Compró tío... Se cagan en todo, en definitiva. A lo que voy es a eso. Una cosa es lo que vos ves en letra escrita y otra cosa es la letra chica y otra cosa es cómo se conjuga eso después. Tienen policía privada, los que han comprado terrenos acá en el sur. Están militarizados, no podés entrar. Vos decís, somos argentinos, esto no es... Y no, no es de nadie, no es de ninguno de nosotros. No lo usufructamos ninguno de nosotros. Nosotros estamos pagando intereses de préstamos que nunca nos llegan a nosotros. Nunca los tenemos en servicios de utilidades. Vos debes tener más de un caso en prestaciones sociales de corrupción que los debes conocer mejor que nadie.